Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bueno, en este día tenemos un programa bastante bonito, porque vamos a hablar acerca de un santo del cual sí había escuchado, pero la verdad es que no conocía su historia, y además tiene un nombre muy extraño, y quizás por eso es que lo tenía tan presente, vamos a hablar acerca de San Sulpicio Severo. Y la verdad es que aunque tenía muy claro el nombre o el concepto, como que siempre dudaba en que cómo se decía, si de veras, bueno, vamos a hablar de Sulpicio Severo, San Sulpicio Severo, que es un santo francés, y bueno, también dentro de la parte principal del programa, pues tenemos una entrevista acerca de la salud bucal. Este programa, pues como ustedes saben, trata cualquier tipo de tema, pero resaltando siempre la parte positiva. Y bueno, la verdad es que algunos temas, pues los habíamos dejado un poquito de lado, por ejemplo, el tema, pues de la salud integral, hemos tenido ciertamente programas que han hablado acerca del COVID, u otro tipo de temas, pero creo que, o también dentro de la entrevista fui descubriendo también la importancia del cuidado bucal. Si bien es cierto, es una práctica de higiene que tenemos, lavarnos los dientes, etcétera, creo que no le damos la importancia que realmente tiene dentro de la salud de todo, de toda nuestra persona. Porque además debemos mencionar que la salud no únicamente se encuentra en la parte corporal, sino también necesitamos tener una salud mental, una higiene mental, y por supuesto, como bien lo tratamos aquí en este programa, pues también buscar, ir hurgando para tener también nuestra salud espiritual. Pero si estamos hablando, digamos, de la salud física, una parte importante, a la que a veces no afilatamos, como deberíamos, pues también es parte, pues de la higiene bucal. Así es que vamos a entrevistar a una odontóloga, y nos va a dar distintos puntos, distintos aspectos de este tema, que es muy, muy, muy interesante. Y también, dentro de la parte de la recomendación sonora, pues vamos a hablar de un evento que se va a llevar a cabo el día de mañana, primero Dios y la Virgen también, y del cual, pues también hemos platicado en este espacio de protón. Así es que creo que puede ser un programa bastante atractivo, donde en especial podemos aprender algo importante. Y bueno, esperamos que nos acompañen el resto del programa. Y en este momento vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. El Santoral Muy bien, ya estamos aquí en nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Y bueno, como les había adelantado en la introducción del programa, pues vamos a hablar acerca de San Sulpicio Severo. Bueno, evidentemente es difícil que alguien se llame Sulticio últimamente, pero muchas felicidades a todos los que lleven este nombre extraño de Sulticio, o también el nombre de Severo, que puede ser un poco más común. Entonces, muchas felicidades a quienes puedan llevar estos nombres, que es el día de su santo. Pues bueno, como les había mencionado, Sulticio es un santo francés, evidentemente de antes de que se formara el país de Francia, porque estamos hablando de que él vivió alrededor, o bueno, no alrededor, sino dentro del siglo VI. Estamos hablando de los años 500 después de Cristo. El nombre proviene del latín y significa prácticamente el que es caritativo, caritativo. Por otro lado, pues precisamente por la antigüedad de su persona, de su historia, etc., pues es difícil que se tenga una fecha específica de cuando fue canonizado, pero efectivamente su culto, pues es firme, ¿no? Bueno, una cosa que es muy curiosa es que Sulticio tuvo dos vocaciones. Evidentemente, pues todos tenemos nuestra vocación personal, quién es religioso, quién es sacerdote, quién es casado, pero él llegó a vivir dos estados de vida diferentes, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues él fue casado, él se casó con una chica de su ciudad, estamos hablando a mediados del siglo VI. Además, tenía como profesión ser abogado, y la verdad es que no se desempeñó mal en esta forma de vida, pero su interior, su alma, pedía algo diferente, pedía como una entrega a Dios más intensa, más radical. Evidentemente, quien está llamado al matrimonio, pues incluso puede ser santo en este estado de vida matrimonial, pero ocurría algo particular en Sulticio, él tenía como estos deseos, pues más espirituales, ¿no? Más que de esta vida, podríamos llamar, no de manera despectiva, sino descriptiva, más ordinaria. El trabajo, la familia, las labores domésticas, etcétera, pero su alma todavía estaba como con esta inquietud. Y entonces decidió, pues vivir de una vida, pues en solitario, y bueno, pues le comunicó esa decisión a su esposa. Y bueno, de entrada, pues imagínense el problemón, o el balde de agua fría que debía haber caído dentro de la familia. Sin embargo, y muy curiosamente, la que le apoyó en la decisión y quien lo estuvo ayudando para que, pues todo se fuera resolviendo favorablemente, yo creo que ustedes no se imaginan quién habrá sido, pero pues su suegra, su suegra fue la que entendió que esta situación, pues era muy importante para él, y que, pues de verdad, era una situación sincera. Así es que incluso esta, la mamá de su mujer, la mamá de su esposa, pues incluso le ayudó a encontrar un lugar donde él pudiera, pues llevar este estado de vida, ¿no? Llevar esta forma de vida. Bueno, así es de que, pues ya en solitario, ya ubicado en un lugar, pues se dedicó a esta vida, pues de oración, a esta vida de, pues, de soledad, de recogimiento, de escribir libros, de estudiar, por ejemplo, los textos de San Paulino de Nola o de San Jerónimo. Ustedes, no me acuerdo si aquí ya hemos platicado acerca de San Jerónimo, pero él, por ejemplo, fue un santo que se dedicó en mucho al estudio de las escrituras y mucho de lo que, pues hoy tenemos los cristianos con relación a la Biblia, con relación, pues, a las escrituras, pues se lo debemos a San Jerónimo. Así es que, San Sulpicio, pues, también se dedicó, pues, a estar leyendo, repasando, hacer sus propios textos, pero con base en los de estos dos santos. Sin embargo, todavía su fama, digamos, de prudencia, de santidad, lo llevó todavía a otro, pues, a otro lugar y a otras responsabilidades, porque incluso llegó a ser obispo en Tours. Tours, como ustedes sabrán, pues, también es otro, otra localidad en Francia. Y seguramente les ha de sonar el nombre de San Martín Caballero, por ejemplo. Si ustedes van, quizás, a una miscelánea, a una tienda, a una tienda de abarrotes, de estas de barrio, de colonia, muy probablemente el tendero va a tener una imagencita de un soldado romano sobre un caballo y entregándole la mitad de su capa a una persona pobre, y, pues, la verdad es que es prácticamente sin ropa. Bueno, él es San Martín Caballero, que también fue obispo de Tours. Así es que, pues, en otro momento de la historia, San Sulpicio Severo también llegó a ser obispo. Evidentemente, él fue elegido porque realmente su entrega a Dios era literalmente sincera. Sin embargo, pues, había, en contraparte, en contrapartida, había otras personas que aspiraban al cargo, pero de una manera, pues, con intereses personales. Pero, pues, fue electo San Sulpicio Severo precisamente por ser todo lo contrario, por llevar una vida espiritual bastante honesta, bastante sencilla, bastante sincera, y, bueno, pues, él fue el que ocupó la sede de la diócesis de Tours. Y, bueno, pues, precisamente él, pues, buscó también, pues, el crecimiento espiritual, pues, de sus fieles, de sus sacerdotes y, en general, pues, de esta diócesis, de esta iglesia particular, pues, que él dirigía, ¿verdad? Y, bueno, pues, al parecer falleció también hacia finales del siglo VI, por eso digo que vivió inmenso en ese siglo. Y, bueno, pues, aquí podemos encontrar a un personaje, pues, de la historia, un personaje también de la iglesia, que pudo vivir dos vocaciones, la vocación al matrimonio o el estado de vida del matrimonio, y también, pues, la vocación hacia, pues, la vida consagrada, la vida religiosa. Y nada más para terminar el breve comentario de este santo San Sulpicio Severo, hay otras personas que también han llegado a vivir, pues, prácticamente todas las vocaciones. Por ejemplo, Santa Rita de Casia, pues, evidentemente, como todos nosotros, pues, fue hija, posteriormente se casó, tuvo hijos, entonces fue hija, esposa, madre, y hacia el final de su vida, ya después de que había sido viuda, de que incluso sus hijos habían fallecido, pues, también fue religiosa. Entonces, hay historias, quizás no son muy comunes, pero hay historias de distintas, distintos fieles que han tenido, pues, todas las, o si no todas, distintas vocaciones, distintos estados de vida. Y, bueno, pues, realmente lo que hace que se desempeñen en todas estas acciones de manera importante, pues, es el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así es que, pues, nuevamente reitero nuestras felicitaciones aquí desde Protón, a quien lleve el nombre de Severo o el nombre de Sulpicio, la verdad, lo dudo que sea muy común, pero, pues, muchas felicidades. Si alguien lleva el nombre de Sulpicio, o quizás, si alguien tiene algún pariente, quizás de mayor edad, pues, nuestro abuelito, nuestro papá, nuestro tío, nuestro padrino, mi, el bisabuelo, ¿se acuerdan que el bisabuelo era don Sulpicio? Ah, mira, bueno, pues, ya sabes quién era San Sulpicio, a quien le dé su nombre, y que fue una persona, pues, bastante, de una vida bastante intensa, bastante interesante, y, bueno, pues, siendo santo, pues, te puedes encomendar a San Sulpicio Severo. Así es que, pues, esta fue nuestra primera sección del Santoral, y damos paso a nuestro siguiente fragmento, nuestro siguiente tema, que vamos a hablar acerca de la higiene bucal. Así es que, como es entrevista, pues, ya la teníamos preparada con algún, algún tiempecito de antelación, y, bueno, pues, dejamos aquí nuestra entrevista, y esperamos que sea de su agrado, y, además, que aprendan mucho. Yo, la verdad, como locutor, como entrevistador, aprendí, aprendí en esta entrevista. Así es de que vamos a nuestra sección, vamos a nuestra entrevista, que es sobre la salud bucal. Pues, en esta ocasión nos encontramos con Cristina Martínez, ella es odontóloga, y, bueno, pues, vamos a tratar el tema principal de nuestro programa, que es la salud bucal. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, muy bien. ¿Y tú? También bien, muchas gracias. Bueno, pues, para comenzar nuestro programa, mejor dicho, nuestra entrevista, pues, quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia de mantener, de buscar nuestra salud bucal? Bueno, la cavidad oral es muy importante, principalmente, pues, por dos aspectos, ¿no? Por ella pasa lo que es el proceso de la alimentación, que es algo muy básico, ¿no?, para la supervivencia del ser humano. Entonces, en este aspecto, el tener un adecuado funcionamiento de nuestra calidad bucal, conservando todos los órganos dentarios, pues, es muy importante. Después viene otro aspecto, que es la parte de la comunicación, ¿no? También por medio de, pues, de la boca, la lengua, emitimos sonidos, nos comunicamos. Entonces, esta parte también es muy importante. Y después viene otro aspecto, que es, pues, adicional, es la parte estética. ¿Cómo nos sentimos nuestra sonrisa, no? Muchas veces a la gente no se siente lo suficientemente confiada como para sonreír, porque no le gusta su aspecto físico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, también, ¿no?, viene la importancia de mantener una adecuada higiene para conservar todos nuestros dientes y que nuestra sonrisa se vea compleja, ¿no? Oye, y una pregunta que a lo mejor no va tan ligado, digamos, como con tu saber, pero ¿por qué a veces dejamos tan de lado nuestra salud bucal? O sea, por supuesto que tratamos de mantener nuestra salud física, tratamos de, pues, de mantener, digamos, todos nuestros órganos. Cuando nos duele tantito esto, pues, vamos al doctor, etcétera. Pero, ¿por qué como que siempre retrasamos o siempre relegamos lo que tiene que ver con la boca? Pues, mira, yo creo que sí tiene que ver mucho con falta de cultura, y sobre todo cultura de producción. Ah, ok. Porque, como tú mismo lo has mencionado, solamente acudimos a atendernos cuando nos duele algo. Entonces, la parte de la calidad oral, pues, sí, también se ha relegado mucho, y como tú lo mencionas, ¿no?, muchas veces también nos preguntamos más que por el peso, digamos, al nutriólogo, ¿no?, o, no sé, a ponernos uñas o pestañas, y cosas así como más, como que a la vista, como a simple vista. Pero vamos dejando esta parte de la higiene local, pues, porque a lo mejor es algo ya como más aquí adentro, en cierto sentido, que a lo mejor no se nota, ¿no?, que te falta algún diente o algo así. Y ya cuando te falta algo que sí se ve, ahí también se empieza a preocupar. Pero sí tiene que ver mucho la falta de cultura, de prevención, y el cuidado de la salud en general de todo el cuerpo, yo creo que también se esté involucrada, ¿eh? Y fíjate que... Sí mencionas algo que es muy importante, que es justamente la prevención, porque cuando ya tenemos un problema, pues, dental, un problema ya en nuestra boca, pues, la verdad es que son problemas a veces que son verdaderamente dolorosos, verdaderamente muy, muy fuertes, o sea, yo creo que un dolor de muela sí te puede, pues, prácticamente incapacitar, a lo mejor, obviamente no es un hueso roto, ni mucho menos, pero los dolores que se generan son muy fuertes, y a veces también se pueden dar unas infecciones bastante graves. Y así es, de hecho, pues, bueno, se dice, ¿verdad?, que el dolor de muelas es equiparable al de un parto. ¡Ay, no! ¿En serio? Para que te des cuenta de la dimensión de las cosas, ¿no? Sí, está, puede llegar a ser grave. Y también lo que dices de las infecciones, es muy cierto, o sea, una infección dental no tratada, sí puede derivar en la muerte. ¡Ah, caray! En infecciones, también puede derivar en infecciones del corazón. O sea, es totalmente cierta esta parte, es algo que se desconoce y que entonces la gente se destina, y créeme que sí, o sea, es real, a través del torrente sanguíneo viaja la infección, viajan las bacterias, pueden llegar al corazón provocando un padecimiento o endocarditis bacteriana, que es un problema grave en el corazón, es una infección tal cual. O en otras ocasiones, sobre todo, bueno, pues, digo, la infección es pues ya muy grave, se puede generar otro padecimiento que se llama insuina de lupi, que te inflama, pues, prácticamente toda la garganta, se cierra la vía aérea. ¡Ah, caray! Entonces, sí, un problema dental no tratado, sí pueda derivar y tener consecuencias graves, ¿no? Entonces, es una importancia también de, pues, atenderse oportunamente. Perfecto. Pero además de atendernos, pues, tú mencionabas que podemos, bueno, evidentemente siempre hay que tener como un chequeo, ¿no? Ahorita un poquito más complicado por lo de la pandemia, pero antes de llegar a esa parte, ¿cuáles son las medidas básicas en las que podemos prevenir estas dificultades? Pues, mira, las medidas básicas del chequeo bucal, pues, van desde lo más sencillo, y que a veces desde ahí estamos fallando, que es la frecuencia del cepillado. Ajá. Debemos cepillarnos al día tres veces, eso es lo ideal, ¿no? Es una mañana, por las tardes después de comer, ni las noches. Ajá. Ya lo mínimo son dos veces al día, por las mañanas y por las noches, porque pues se entiende que por la rutina, a veces al día el trabajo es complicado en ese intermedio, realizar el cepillado. Lo mínimo, lo mínimo son dos veces al día, por la mañana y por la noche. Ahora, la segunda recomendación sería tener una adecuada técnica de cepillado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, muchas veces tenemos esta idea de que entre más fuerte nos cepillamos, más limpio nos van a quedar los dientes. Y eso es todo único. Ajá. Nosotros tenemos que tener un cepillado que sea suave, ¿no? Suave con la encía para no lastimarnos, y sobre todo también siguiendo un orden, porque muchas veces pues nos cepillamos arriba, luego abajo, luego nos regresamos arriba, y solo estamos arrastrando las bacterias de un lado para otro. Ah, mire. Ajá. Entonces, es muy importante también tener un orden para poder reconocer, bueno, aquí ya me cepillé, entonces ahora me falta acá. O sea, como que no dejar ninguna superficie del diente sin cepillado. Ok. Ok. Es otra. La siguiente sería utilizar aditamentos adicionales de limpieza, como es, por ejemplo, el hilo dental y el enjuague bucal. Yo sé que también muchas veces el hilo dental lo dejamos de lado, ¿no? O sea, como que mucha gente no lo utiliza y prefiere utilizar más los palillos. Ah, sí. Es dañino para la encía. Ah, entonces hay que omitir uso de palillos y usar el hilo dental, al cual pues también es necesario instruirnos en cómo utilizar el hilo dental para no lastimarnos las incidencias. Ajá. Ok. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen ortodoncia, que tienen brazos o que tienen alguna prótesis, pues también no existen aditamentos especiales para limpiar. Oye, una pregunta. También. Sí, sí. Antes de pasar a esto, por ejemplo, cuando yo en alguna ocasión que uso hilo dental, siendo como que se me mueven los dientes, ¿no te los enchueca? Digo, perdona mi ignorancia, pero... No, 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 no. El hilo dental naturalmente tiene un movimiento fisiológico. O sea, sí es natural que existe ese ligero movimiento de los dientes. Pero el hilo dental no te causa tal cual... o no tiene la fuerza suficiente como para causar un desplazamiento notable, ¿no? De los dientes. Ah, ok. Perfecto. Ok, entonces, pues bueno. Otro consejo que podríamos mencionar es con respecto a la higiene del cepillo, ¿no? A veces lo guardamos, ¿no? Inmediatamente, de que nos cepillamos, lo guardamos, pero queda húmedo. Y eso favorece la proliferación de bacterias. Ah. Es muy importante que lo dejemos que se seque, ¿no? Que las cerdas sí queden totalmente secas. Y que si le ponemos estas tapitas que existen para las cabezas del cepillo, que sea uno que tenga orificios también para que el cepillo, bueno, las cerdas se ven tienen, se ven secas. Otra recomendación es no compartir el mismo tubo de pasta dental con los pacientes. Ah, ¿quién debe tener su pasta? Cada uno debe tener su pasta porque eso también favorece, pues, la infección cruzada. Y más, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia donde existen los pacientes asintomáticos y todo eso, pues por ahí también podríamos estarnos pasando el virus. Y, pues, no con el COVID, o sea, cualquier otra infección, ¿no? Si estamos en forma de la garganta o del estómago, tuvimos bómito, híjole, pues por ahí también nos estamos pasando todos los bichos. Órale, qué interesante, porque normalmente tenemos una pasta, pues, por familia, digamos. Exactamente. Pero, pues, mira, no es tan recomendable y te digo, sobre todo en estos tiempos que hay que tener mucho más cuidado. Y así sería importante como tomar en cuenta, ¿no?, este consejo. Bueno, además, bueno, no sé si es el único consejo que tienes, porque nos habías comentado, bueno, de este tema del COVID, porque creo que tenías como más, pues, más datos que darnos de cómo cuidar a algún paciente que tiene esta infección y convive con nosotros en casa. Aunque está aislado, pero está en la misma casa. Sí, así es, pues, mira, de acuerdo al Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, ellos han recomendado que, pues, dado que este virus del COVID tiende a replicarse en sus primeras fases en las vías de aéreas superiores, ¿no?, hasta que es la garganta, la laringe, todo esto, que obviamente pasa por la boca. Ajá. Es muy importante tener que mucho higiene bucal, ¿no?, para inhibir o bajar la carga viral del paciente. Ajá. Entonces, ¿cómo se logra esto? Por medio del enjuague bucal. Ah, el enjuague ayuda también. Ah, mira. Con el enjuague bucal, porque los enjuagues contienen una sustancia, una sustancia activa que es el cloruro de cetirpirilinio. Entonces, esta sustancia lo que hace es como inactivar esta casita que envuelve al virus, ¿no?, y entonces eso es como que, como la clave, ¿no?, en hacer un buen enjuague, hacer gárgaras, y entonces estaríamos bajando la carga viral, porque estamos inactivando esa casita que hace que el virus se pueda seguir como que replicando, ¿no? Entonces, ese sería, ese sería un tic para un paciente con COVID, hacer enjuague. De hecho, nosotros en la consulta dental, pues, antes de cualquier procedimiento, solemos entregarle al paciente, pues, sí, un vasito, ¿no?, también para que esté enjuague. Ah, sí, claro. Y, pues, más en estos tiempos, ¿no?, también porque para nosotros, pues, es una forma de protegernos, ¿no? Claro. Y, bueno, otro consejo para este tipo de pacientes es que después de que se cepillen, tienen que colocar su cepillo en una solución de hipoclorito. Por eso es una cantidad mínima que hay que colocarle de hipoclorito de sodio, sería en una dilución de uno a cien, o sea, un mililitro por cada cien mililitros, no es una cosita de nada de cloro, y dejarlo ahí sumergido algunos minutos para que se desinfecte. Claro. Una vez que el paciente ya esté recuperado, hay que desechar el cepillo. Ah, ok. Y, bueno, por supuesto que cada quien, teniendo mucho cuidado en que son cosas, son objetos del paciente, ¿verdad?, o sea, tener esta precaución, pero, pues, que, ay, que ya le puse cloro, ya, por todo el baño, ¿no?, no, aparte, aparte resguardadas sus propias cosas y todo este tipo de cuestiones. Sí, exactamente, así. Perfecto. Oye, y, por ejemplo, cuando una persona ya tiene, bueno, esta necesidad de acudir al dentista, ¿por qué le tenemos tanto miedo al dentista? Esto, pues, generalmente se da por, puede ser como por dos cosas, ¿no?, yo lo veo así, porque alguien te platicó una mala experiencia que tuvo, y entonces, pues, uno se va sugestionando, ¿no?, se va haciendo ideas, pues, negativas, y crees que, pues, porque alguna, algún familia tuyo, la persona que te haya platicado le fue mal, pues, crees que aquí también, ¿no?, te va a ir mal, o te va a doler, o todo esto. O sea, puede ser una, ¿no?, y la otra, pues, es que a ti mismo ya te haya pasado, ya tú viste cuando fuiste en una mala experiencia, o bueno, ni de niño, ¿no?, caminado, y pues, si ya vas totalmente, pues, con la idea, ¿no?, de qué vas a sufrir, o qué es dolor, pero, pues, definitivamente, tener esta idea, este rechazo al dentista, pues, puede ser peor, ¿no?, porque puede que tu problema se vaya complicando, y entonces, pues, pues, sí, naturalmente hay procedimientos que son más incómodos que otros, ¿no?, o sea, no lo vamos a mirar, pero entonces, por eso es importante, como mencionábamos desde el principio, ¿no?, la parte de la prevención. Claro, híjole, pues, pues, yo te agradezco mucho, pues, esta entrevista, la verdad es que, pues, quedan muchísimos temas para, para seguir tratando, la verdad es que yo pensaba que íbamos a poder agotar muchas más cosas, pero, francamente, creo que queda, pues, un universo que, que conocer de, 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 de salud bucal. Así es. Oye, y por ejemplo, si alguno de nuestros radioescuchas quisiera, pues, contactarte, pues, a ver dónde atiendes, quizás hacerte alguna, alguna pregunta, alguna consulta, ¿dónde te pueden contactar, Cris? Pues, mira, puede ser, por distintos medios, te puedo proporcionar mi correo electrónico, que es cristinamartinez031 arroba gmail.com Y también tengo en mis redes sociales, en Facebook, que es, bueno, me van a encontrar como DRA, de doctora, DRA.CristinaMTZ. Ajá. Y en Instagram, como DRA.Cristina, guión bajo MTZ, ahí en dos páginas, en Facebook y en Instagram, tengo las opciones para que me escriban o agenden una cita. Y, pues, de hecho, ahorita, en la clínica tenemos una, una promoción que es válida hasta el 10 de febrero, en la cual les estamos otorgando la consulta de primera vez, más una limpieza, más aplicación tópica de cloruro y le regalo un kit de higiene bucal. Ah, ajá. Como, por ejemplo, el de la hepatitis, el de IH, al que estamos expuestos. Entonces, yo sí me atrevería a decir que el gremio odontológico es uno de los que más preparados está en cuanto a medidas de seguridad, medidas sanitarias. Y, obviamente, pues, se me hace cuestiones de mantener limpios los espacios, los materiales débiles. Yo sí les diría que pueden acudir con toda la confianza. Y, sobre todo, pues, aprovechando esta parte de, 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 de la consulta de primera vez, que es básica, para, pues, estar monitoreando algún, este, pues, algún tratado previo. Que, digamos, la parte de la limpieza, este, que ahorita hay que, pues, mantener nuestra boca como en el mejor estado para evitar un procedimiento, pues, más complicado, ¿no? O, o alguna urgente, alguna extracción o este tipo de cosas, pues, en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría mucho que, pues, aprovechen, ¿no? Aprovechen la oportunidad y los estaríamos esperando. Y, cualquier cosa, pues, en medio de mis redes sociales, me pueden escribir y agendar una sí. Perfecto. Pues, sí, la verdad es de que también, pues, la salud bucal es parte de esta salud integral. A veces pensamos que es como, como un lujo, como una cuestión extra. Pero, realmente, pues, hemos escuchado que es una parte integral, pues, de la salud completa de, de nuestra persona, ¿no? Así es, sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Pues, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Cristi. Y que, pues, sigan muy bien y síganse cuidando con todas las medidas, no solo en el consultorio, sino en general. Así es, pues, igualmente, Jorge. Ahora sí que mucha salud para todos. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Cristi. Gracias. Hasta luego. ¿Qué les pareció? Bueno, pues, a mí me, me llama mucho la atención, pues, tantas cosas que, pues, estamos viendo a diario de lavarnos los dientes y esto. Pero la verdad es que no, no dimensionábamos bien, o no dimensionábamos bien, pues, la importancia de todo eso. Imagínense que hasta podemos ir apoyando a, a, a bajar la carga viral con el enjuague. Imagínense, eso yo lo desconocía. Quizás había escuchado alguna cosilla, pero no sabía ni por qué ni nada de eso. Así es de que, pues, muchísimas gracias a nuestra invitada que nos otorgó esta, esta entrevista. Y bueno, pues, también, si tienen alguna emergencia, alguna necesidad, pues, de algún dolor, etcétera, pues, pueden acudir, pues, ahí a los, a los puntos de contacto que nos dio Teresa Martínez. No, perdón, es de Cristina Martínez. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y bueno, pues, ahí están sus, sus datos de contacto por si quieren ustedes alguna, o tienen alguna necesidad con su salud bucal. Bueno, ahora en este momento, pues, vamos a dar paso a nuestra última sección del programa. Esta sección de la que a veces ya no nos da tiempo, pero ahorita vamos a nuestra última sección, que es la de la Recomendación Sonora. Recomendación Sonora Pues, muy bien. Ahora, pues, vamos a nuestra última sección del programa. Y bueno, la verdad es que del evento que vamos a platicar, o que les vamos a recomendar, pues, también es básicamente un recordatorio. Si ustedes, pues, siguen nuestra emisión de Protón, sabrán que la semana anterior platicamos con Selene Arroyo, y ella nos invitó a la peregrinación internacional juvenil a Cristo Rey. Esta peregrinación que normalmente se hace el último sábado de enero, durante muchos años se han hecho, esta sería la edición número 38, en donde, bueno, miles de jóvenes de todo el país, y quizás también de otros países, van al Cerro del Cubilete, que está ubicado en Guanajuato. Por la situación de la pandemia, pues, es evidente que no puede ser de manera presencial, pero la edición de peregrinación se va a seguir realizando, pero va a ser de manera virtual. Así es que, pues, esta peregrinación lleva por lema, todos los años llevan un lema, y en esta ocasión se denomina Construyendo el Bien Común desde las Calles Digitales. Y bueno, qué tema tan más adecuado, pues, siendo que va a ser esta versión virtual. Bueno, ustedes pueden seguir la transmisión en vivo, completamente en vivo, del programa, que realmente ya empezaron a dar algunos avances muy completos, muy interesantes, de hecho, hasta han llamado algunos concursos, tu mejor foto en Cristo Rey, tu mejor momento en Cristo Rey, etc. Entonces, creo que va a estar entretenido. Ustedes pueden seguir la transmisión en Facebook, tienen dos perfiles, T-I-E, así, T-Y-E, Nacional, y también Cubilete Oficial. Los dos perfiles son en Facebook. También tienen un canal de YouTube. Entonces, si ustedes tienen una pantalla de estas inteligentes, algunas llegan a tener conexión en Internet, perdón, en YouTube. Entonces, ustedes pueden ver incluso en su televisión la transmisión en vivo, en este caso, pues, también es T-I-E, Nacional, en YouTube. Y también, bueno, pues, pueden consultar información en la página web. Aquí es www.testimonio-i-esperanza.org. Así es que, pues, no hay pretexto. Si quieren ustedes participar en esta peregrinación online 2021 al Cerro del Cubilete, pueden hacerlo a través de estas vías digitales. La fecha, la invitación está puesta para el día de mañana, 30 de enero, y empezará la transmisión a partir de las 10.45 de la mañana. Y, bueno, pues, tienen todas estas vías para participar. La verdad es que este movimiento Testimonio y Esperanza ya tiene una primera experiencia en peregrinaciones virtuales porque hacia finales del año pasado, que ya estábamos en pandemia, igualmente hicieron una peregrinación virtual a la Basílica de Guadalupe. Entonces, pues, van teniendo experiencia y creo que en cada edición, en cada acción, pues, van a ir mejorando. Entonces, yo la verdad me espero un evento muy completo, un evento muy bonito y, sobre todo, pues, que no dejan que se extinga esta llama que año con año, pues, se va a ir renovando en el Cerro del Cubilete. Entonces, que además, bueno, evidentemente tiene un monumento a Cristo Rey bastante hermoso, hecho en bronce. Hay muchas construcciones monumentales de Jesús. Está el Cristo del Corcovado, hay otros en distintas partes del mundo, pero hechas en bronce, o sea, realmente como una escultura metálica, si no mal recuerdo, es el más alto del mundo, hecho en bronce. Y además, pues, es el Centro Nacional de la Adoración. Hay todo el año, los 365 días del año, las 24 horas del día, hay gente en adoración a la Eucaristía, a Jesús sacramentado. Entonces, la verdad es que tiene muchos elementos muy bonitos, tanto el monumento a Cristo Rey como el Cerro del Cubilete. Y, bueno, en esta fecha, particularmente, pues, de los jóvenes, ¿no? Entonces, la invitación está hecha para el día de mañana, 30 de enero, 10.45 a.m., en TIE Nacional o Cubilete Oficial en Facebook, TIE Nacional en YouTube, y o en la página web, testimonioyesperanza.org. Así es que, pues, invitadísimos, esperemos que, pues, se den una vuelta por ahí mañana en estas vías electrónicas. Y, bueno, pues, me reservo los últimos minutos del programa, pues, para hacerles la más encarecida súplica, pues, de que se sigan cuidando a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, los radioescuchas, allá mismo en nuestra producción, ¿verdad?, todos los que también se dedican a la parte administrativa. Cuídense mucho, de verdad que, pues, los registros de contagios, de decesos por parte del COVID-19, pues, realmente nos encontramos en una situación crítica, incluso más fuerte que en la época de junio, julio. Estamos en números verdaderamente rojos, literalmente. Entonces, sigámonos cuidando. No salgamos si no tenemos necesidad a qué salir. Por supuesto, no vayan a playas, o sea, por favor. Ya sé que viene otro día feriado por lo de la Constitución, pero, de verdad, tengamos esta prudencia, esta situación de que si nos cuidamos en estos días, pronto, de verdad, vamos a poder tratar de retomar nuestra vida lo más normal posible, pero realmente estamos en una situación muy grave en todo el país. Entonces, como dice algún meme que leí, si tienes síntomas, pues, tampoco salgas a repartirlos, y si no los tienes, pues, no salgas a buscarlos. Realmente es una situación en la que todos tenemos que poner de nuestra parte, pues, a nivel de, pues, organizativo, por parte de las autoridades, pues, realmente podríamos pensar que de verdad se pudieron haber hecho las cosas de mejor manera, pero, pues, la situación ya la tenemos encima, y de verdad, si con nuestra actitud, nuestra situación de quizás privarnos de una salida, privarnos de un gusto, podemos salvarle la vida a alguien, podemos evitarle el contagio a una persona, a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, de verdad que va a valer toda la pena. Si nos privamos un fin de semana largo de no salir y nos quedamos en nuestra casa, a lo mejor aburridos, viendo lo que ustedes quieran, o a lo mejor tirados en la cama mil veces, un millón de veces mejor que ocasionarnos un problema o llegar a ocasionárselo a alguien que amamos. Y recordemos que todas las personas, pues, somos valiosas, así es de que esa frase de, pues, de algo nos hemos de morir, o la vida no vale nada, es la peor mentira. Tú vales, yo valgo, todos somos indispensables en este mundo. Así es que, no, 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 no. Tu salud es importante, tu salud vale, tú eres indispensable, tú eres el protagonista de tu propia vida, de tu propia historia, y, bueno, pues, ¿quién más querría lo mejor para nosotros? Pues, que el mismo Dios y que, pues, la misma Virgen, ¿no? Entonces, pues, sigámonos cuidando, hagamos nuestra parte. Si otros no la han hecho, pues, es una desgracia. Si no se han tomado las mejores decisiones por parte de las autoridades, bueno, eso no debe de involucrar que nosotros debemos de tomar las mejores decisiones para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Y cierro con esta pequeña anécdota, todavía como por ahí de agosto, septiembre. Alguien, la verdad es que no recuerdo quién decía, que si se usa bien el cubrebocas, la gente no sale, etcétera, se van a poder evitar tantas mil muertes. Creo que eran 20 mil muertes. Y la verdad me pareció algo un poquito etéreo, algo un poquito como, no sé, la verdad es que no sé qué impresión me causó. Pero cuando llegamos a diciembre y ya eran 120 mil muertos, entonces fue cuando todo ese comentario de tres, cuatro meses atrás cobró todo el sentido. Porque él decía, esa persona, no sé si era un médico, la verdad no recuerdo. Decía, podríamos salvar todavía 20 mil personas. Pero cuando vi que ya era esa cifra, la que él había pronosticado, se me rompió el corazón. Bueno, pero siendo Protón, tenemos la respuesta, tenemos la solución. Podemos salvar a las personas, podemos cuidarnos, no estamos indefensos, no estamos desarmados, y siguiendo las mejores actitudes, las mejores prácticas, de verdad podemos hacer la diferencia, podemos hacer el cambio. Pues bien, esto fue Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Y si Dios y la Virgen nos lo permiten, y ustedes están por ahí, nos escuchamos el próximo viernes, aquí por Promoestereo.com. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Esperamos la próxima en... Protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.